porque ellos decidieron bloquear a su propio artista nunca fue fácil ver como todos emergían y lo lograban hacer y yo impotente sin poder hacer nada todavía no entiendo en el mejor momento de tu carrera gracias a ese tema te nominan al gran el chombo te tocaste en la puerta del chombo de pichó como decimos aquí yo quedaré le dijo al chombo porque lo creo que se encontraron en un estudio en miami un estudio musical y le dice oye ven acá chombo al ser reggaeton se murió por reviva flex 16 años flex peleó a su madre que se siente que por culpa tuya haya una división en la música que se llama romántica cuando tú crees que es el momento exacto en la historia que tú puedes decir ok con esta producción es que se define el sonido de puerto rico de lo que es reggaeton porque ustedes los artistas de panamá nunca colaboraron el orgullo es lo que ha hecho flaquear el género de panamá toda la vida cobrado con mucha gente grande que si a mí la disquera me hubiera dado la chance ahora tú crees que predicar hoy viene siendo como el unito de usted panamá y totalmente con quién se quedó mordió por colaborar en ese proceso que no estaba bloqueado usted que tú hayas pegado te quiero en puerto rico tú tienes que darte en el pecho 30 veces y todavía en el 2024 hablando de skills si querían otra entrevista histórica icónica durísima pues está bien vamos a darle otra entrevista icónica histórica durísima porque hoy en base y fundamento se encuentra un ícono panameño panamá de panamá con nosotros hoy la leyenda flex hay mucho que hablar gracias 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 por primero que todo por la invitación estamos contentos de venir de panamá de panamá estamos aquí en el área espero que todos nuestros seguidores que están aquí en el live estén ready porque lo que vamos a documentar es único exclusivo de aquí de base y fundamento backstage studio ok tengo muchas preguntas tenemos muchas preguntas pero obviamente quiero arrancar preguntando me dicen que te quiero fue improvisado sí técnicamente tu hit porque te quiero entonces fue de que improvisado háblame de esto bueno te quiero lo que pasa que en ese momento que nace te quiero yo estaba de productor musical bueno estaba haciendo mis pininos de productor musical entonces la jefa relaciona celia me llama y me dice que grabaste en la producción la monarquía por eso que dice al principio en la monarquía se llamaba la monarquía entonces venían muchos otros artistas romantic style y yo estaba produciendo junto con mi está bombo esa esa sección romántica pero no me dio chance jamás de grabar porque estaba metido en el tema de arreglos y eso entonces la jefa me pregunta que había grabado y le dije no realmente no pudiera bajar porque estaba produciendo estamos editando estamos este lo no yo no sé qué tú vas a hacer pero necesito una canción tuya en el álbum entonces para una mano quedan como hora y media para poder entregar máster porque tenemos que entregarlo agarre una canción que tenía ya un ratito un corito de la canción de una línea de acordes sigue bailando del rookie que me encanta mucho esa canción la red la línea de acordes esa y en base a esa empecé a tararear el coro que ya tenía lo convertí en el en el coro te quiero y por hay una parte que dice wow wow ese wow wow no estaba así en la versión del te quiero anterior porque en la melodía en la mezcla de la melodía anterior no había frase era más más completa entonces para poder que encajara un coro y amarrar al otro tenía que tirar una muletilla y la muletilla que tiré fue el wow wow para que amarrara ok sabe entonces así fue como nació la canción en una hora en una hora hice la canción a papá empecé a improvisar las estrofas a lo rápido y en verdad teníamos mucho sueño y fue rápido que tenía mucho sueño eran como las cuatro de la mañana cinco de la mañana estábamos en el estudio para terminar eso y fue mal mezclada hasta el sol de hoy la canción que usted escucha en en spotify está mal mezclada porque eso lo hicimos súper rápido ajá o sea que ese no era el sonido que tú tenías predestinado para la canción para una canción o sea sabes yo me tomo un tiempo de mezcla como de si tú la quieres muy muy rápido hasta un día completo ¿sabes? todo se escuche claro y eso es un afán pero esto lo hice en 20 minutos o sea mezclé todos los soniditos junto con mi tabombo nos sentábamos a mezclar pa 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 y eso rapidito y entregamos eso por eso que yo siempre le cuento esto de que el bajo siempre está saturado yo odio que el bajo esté súper saturado y te quiero estar súper saturado escucha la versión y escucha el bajo porque estaba súper saturado tenía que modular pero bueno ya había tiempo para eso había que entregar entonces el éxito porque tú tienes mucho éxito antes de esa pero el éxito que te llevó a mundial para que tú veas qué irónica es la vida es un hit mundial mundial lo hiciste no escucha esto ese tema gracias a ese tema te nominan al grammy y ganamos el grammy con la mala mezcla pero sabes que yo creo que en la fantasía de nosotros los cantantes cuando estamos haciendo un tema nunca nos fijamos en ese tema de que si quedó bien mezclado o más mezclado ya es un tema de ingeniería que bueno viene después pero nosotros nos enamoramos tanto de las canciones que llega al punto donde la canción tal cual como suene que en ese momento aunque yo lo escuchaba algunas cosas de algunos detallitos para mí estaba bonita cuando nos ganamos el grammy fue como decir si estaba bonita mencionaste no nos vamos todavía de te quiero pero me parece curioso que mencionaste el tema de rookie sigues bailando mi amor tú sabes que a mí me gustó tu danza comparto eso contigo de mí está ese tema a mí me me huele a la cabeza mira cuando yo tenía aproximadamente unos 22 años más o menos salió ese tema en panamá oficialmente en una producción llamada cruz salió el rookie siempre rookie era como de los baluartes panameños que sacaba como una un sonido muy diferente en cuanto a melodía y letra y cuando sacó sigue bailando a mí me sonaba mucho maná es como escuchar a rookie cantando maná entiende y me enamoré mucho de ese tema toda la vida toda la vida y cuando me acuerdo que predicador estaba construyendo el álbum del rookie aquí con looney tunes me llamaron para hacer la versión remake del sigue bailando y yo dije de buenas y si sí 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 pero tienes que venir yo voy lo que tú quieras lo que tú quieras papi es como como hacer hasta hacer esa esa fusión ese remix esa esa fusión entre rookie y nega en ese momento en flex saber a como cuando se me dio la oportunidad de colaborar con ando boom era como como saber a historia lo que yo estaba haciendo en ese momento y que me veía en mi niñez en mi infancia envuelto en esa canción haciendo un bucket list o sea regresando te quiero que no quiero no quiero irme cuando tú grabaste este quiero ese famoso hit tú no sentiste grabando que si va a ser un palo como que eso iba a ser un hit como que para ti estoy grabando improvisado pero realmente esto no va a ser un hit no y de repente los fans cuando digan cuando yo diga lo siguiente si se van a decir que como así realmente te quiero nunca ha sido de mis canciones favoritas sabe y es la canción que tengo que bueno no hay una canción que tengo que cantar obligatoriamente todos los conceptos aparte te quiero pero te quiero no es de mis canciones favoritas y no sentía yo que iba a ser un palo realmente yo tenía una presión psicológica de mi jefa entiende era como que de entregar y sabe ya después cuando viajamos Perú y venía la ola de te quiero México y estaba te quiero pero por qué tiene la canción sabe yo todavía no le encontraba esa magia pero después cuando analizamos mucho la canción tiene una ternura tiene una un enganche con un con los chamaquito que eso fue yo creo que esa obvialidad que tiene la canción como tal fue lo que se enganchó con los chamacos que le dio esa esa vida que tiene la canción es curioso porque muchos artistas que le pasa lo mismo que dicen que el tema que los hizo mundiales no yo no sabía que ese tema se iba a pegar así o sea no le tenía el sentimiento tal vez es porque no se mete en tanta presión de que el tema tiene que quedar perfecto eso y fluyen y el tema pum despega en el caso de flex estaba fluyendo pero también bajo presión también me acuerda mucho por ejemplo a soldier boy que su éxito más grande que fue crankdad fue su primer tema también está mal mezclado y mal producido tú lo escuchas y eso suena horrible desde los ojitos de un ingeniero eso es una porquería pero fue su éxito más grande está bien loco porque añadiendo a eso y yéndonos un poco a lo que es el hip hop el disco el mejor disco debutan clan y el éxito fue el primer disco que entre 36 chambers y todos son demos ninguno está mezclado si fue no fue grabado un estudio bien hecho y vamos al último ejemplo esclava de anónimos también esclava de anónimos de una pista desde youtube y uno de los trap latinos más grandes de la historia y ellos ni cobraron ese tema pero quedándonos en eso de te quiero que se siente porque estuve indagando en tu historia a los principios el baluarte de panamá el chombo que tocaste en la puerta del chombo de pichó como decimos aquí que se siente de ser pichado por el chombo el baluarte de panamá de la música a ganarte un grammy y como como tú lo saludaba después como si fue en el principio fue para una audición yo estaba en el colegio todavía cuando estaba haciendo esas audiciones y yo 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 siempre agarraba esas partes de cuando iba a hacer las audiciones porque no fue el primero que me partió y me mandó a estudiar porque hubiera mucho que lo hicieron no pero para mí recordarlo es mucho porque para mí el chombo en ese momento en la fundación de lo que era el reggae en español de lo que estaba haciendo en panamá era como un pilar fuerte bien de entonces cuando me mandaron a estudiar como que no que no sé que yo me fui para mi casa me acuerdo que esa vez fue con mi hermano a esa audición y nos fuimos yo viajaba tres horas hasta la capital para esa audición y me fui en el autobús a mi casa analizando lo que él dijo que dijo que que me fuera a estudiar eso fue lo que dijo sonó más o menos así flex deberías ir a estudiar cholo yo realmente te digo una de nada vete como a estudiar y le tiré le tiré bastante le tiré bastante canciones y el compa no era lo que pasa que el chombo tenía una una línea que era como descuentos de la crista era un poquito más jocoso doble sentido me entiende lo mío siempre era como más melódico más romántico entonces como que el sonido de él era más como más más dancehall el tuyo era un poco más dancehall pero más reggae roots era más reggae más reggae roots entonces bueno yo agarre eso lo que me decían todos los todos los producers porque en ese momento todos tenían como esa influencia muy marcada no desde el doble sentido de la música más rápida más dinámica entonces nada yo con el chombo no reímos me acuerdo que muchas veces chombo me ha hecho lo que eran las pautas para los lanzamientos de diferentes productos que lanzamos nosotros en música y el chombo siempre no te pierdas lo próximo de flex romantic style y si recordamos esa parte pero no tengo ningún problema con nunca hemos tenido ron ni yo ningún problema con con eso y cuando y cuando y cuando hay tantas cosas por documentar pero me quedo en la línea de arembó estamos hablando de chombo cuando ocurre esta situación entre panamá y puerto rico de que sea reggaeton estaba muerto este y toda esta cuestión recuerdo quedar él le dijo al chombo porque lo creo que se encontraron en un estudio en miami un estudio musical y le dice oye venga cachombo si tú dices que reggaeton está muerto porque tú no revives a flex tú recuerda eso de los artistas de un grato en panamá realmente fíjate cuando pasó ese 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 momento yo estaba de gira y no 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 me tocó verlo en envío eso me lo mandaron todos los frenes los amigos míos fue lo que me mandaron eso mira lo que dijo este tema ivana que sopa dile algo tírale algo yo no sea para empezar yo no soy artista de tiradera me entendieron lo mío acá es melódico y eso pero yo sí sé que y sal creo que es yapanis o algunos de los artistas panameños si contestaron entiendes siempre sale alguien a defender a flex pero sabes yo yo creo que en la ignorancia mucha gente piensa que 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 mucho a mí me ha tocado ignorante muchas cosas cuando pasa algo en algún algún artista que desconozco ignoro totalmente y votó una frase como esa entiende y que no que fulano que se hizo fulano pero yo creo que no tenemos problema yo jamás he tenido problema con ningún artista de hecho fue fue culpa que en ese momento el género tuvo una picardía una candela y entre panamá y puerto rico para eso parece una parece una locura pero empiezan empieza la locura la pasión la música apasionada los panameños estaba molesto estaba molesto y te estoy diciendo porque mi esposa te lo puede decir damos estaba candela la cosa que la gente me escribía cara yo obvié yo obvié mucho eso obvié de mantuve en el margen entramos a aprovechar verdad enviarle muchas buenas vibras y muchas bendiciones a a yapanis ahora mismo que se encuentra en una situación bien 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 cómoda esperamos que se pueda recuperar de eso verdad y que de alguna forma u otra pues pueda salir a irnos ya yapanis nunca colaboraste con yapanis de hecho en el inicio de mi carrera por culpa de uno de los productores panameños irving domínguez de blasio lo añadió en una canción que se llama eras una niña ahí colaboró con sin colaborar colaboré con yapanis digo así porque no nunca estuvimos en el estudio pero sabes a raíz de que el de blasio escucha el beat de la canción la melodía que tiré dice sabes que te hace falta como un rap aquí a quién podemos llamar sabe que vamos a llamar yapanis y ahí entra yapanis en eras una niña pero su flow ahí hablando de eso a los 16 años flex perdió a su madre hizo este gran tema hizo este gran tema la balada de nika y quiero profundizar un poquito ahí porque no sé te pregunto genuinamente si este suceso te dio más gasolina para que tú te convirtiera hoy por hoy en el artista que eres so háblame de eso de este gran tema de ese suceso en tu vida cuando pasa esto que no es algo que se puede olvidar en el ser humano creo que la pérdida de la mamá es como que te desgarra en la parte de ti si sufrí muchísimo y renegué muchísimo le renegué muchísimo a dios pero siempre me quedé con palabras que mi madre en vida decía que era que nos forjáramos un futuro que fuéramos gente de bien que lucháramos por nuestros sueños que saliéramos adelante entonces cuando renegué tanto de lo que le pasó de la pérdida de mi mamá perderla de que se fuera que me alejé de dios yo me alejé totalmente de dios se lo renegué a dios muchísimo muchísimo que no existía muchas cosas pero en el caminar junto con mis hermanos porque me tocó mi papá trabajaba mi papá era policía entonces lo veíamos poco en ese momento lo veíamos dos días a la semana porque tenía que estar en la policía entonces me tocó ser el papá mamá y le doy las gracias a mis hermanos que también me ayudaron a salir juntos adelante de una etapa que ellos eran unos chamaquitos yo también era un chamaco pero estaba mayor y ya sabes tenía un poquito una cierta madurez y me tocó pasar de adolescente preadolescente a ser un adulto directo boom empecé a enfrentar esta situación tan difícil en la música creo que junto a mi hermano alex experimentamos una nueva vida buscamos la música como un refugio entonces creo que la música en ese momento que llegó a nuestra vida nos alentó a convertirnos lo que somos hoy día y fue empujado por esa pérdida de nuestra madre y más por la enseñanza de ella creo que cuando compuse porque escribí dos canciones una nunca la grabé la primera canción que grabé que es la balada de niga esta canción justamente como cosa del destino la señora celia torres mi manager que en ese momento estaba fundando lo que era el romantic style o el reggae romántico como yo lo conocía en panamá fui a hacer audiciones me tomó cuatro canciones para un álbum que estaba haciendo sabes me dice felix estamos buscando una canción porque viene el día de las madres no sé si tú de casualidad ella no sabía desconocía totalmente lo que no sé si tiene una canción por ahí que nos sirva a nosotros para ¿sabes? para enviar las madres yo si no se le decía yo tengo una canción porque yo le compuse una canción a mi mamá que la perdí hace poco ah no sabía no sé qué y es donde sale entonces me manda al estudio y con Di Blasio agarró el piano hicimos una balada pues la versión que había escrito yo era mucho más reggae roots a mí me encanta el reggae roots de hecho la música si hoy día no hubiera cambiado tanto al lado comercial yo creo que flexus estuviera haciendo mucho reggae roots ¿sabes? me gusta mucho el reggae roots entonces yo la compuse en flow reggae roots y Di Blasio la convirtió en una baladita y posteriormente para un álbum que hice ya vino en versión reggae y escribiste me dices que escribiste otra que nunca la has grabado nunca la grabé ¿tienes parte de ella? ¿te la aprendiste parte de ella? no 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 fíjate que se me perdió en el tiempo eso ya hace más de 25 años que escribí esa canción de hecho mi hermano que hace poco me estaba recordando de algunas canciones que compuse en ese tiempo tú te acuerdas de esa vaina wow esto tiene que ser un momento difícil ¿verdad? yo todavía no he pasado por eso espero que Dios me mantenga a mi mamá muchos años más conmigo y a la de ustedes también si tuvieras la oportunidad ya que tu mamá no tuvo la oportunidad de ver a su hijo realizado en lo que se convirtió en una persona de bien una persona de música una persona que responsable con sus hermanos imaginando que esa cámara ahí es tu señora madre con mucho respeto ¿qué tú tendrías que decirle a esa dama el día de hoy? mami gracias por tu educación por tus valores por hacernos a mí y a mis hermanos gente de bien y te doy las gracias por la vida por este respirar que tengo todos los días que duro que duro me hablaste yo estoy emocionado porque realmente lo que estamos documentando para mí que me encanta la historia yo sé que para ustedes también esta historia de Flex y nos permitió profundizar en su carrera gracias a Dios ahora bien han mencionado creo que en dos o tres ocasiones durante lo que llevamos de conversación la palabra Romantic Style ok aclárame esto Romantic Style ¿fue algo que ustedes los panameños inventaron como si fuera un género? por ejemplo decir reggaetón, decir dembow dominicano, Romantic Style en el caso de Panamá o aclárame esto bien ¿qué en sí es Romantic Style? fíjate cuando... ese es mi grito de guerra fíjate cuando nosotros empezamos esto del reggae en español nosotros le llamamos al Romantic Style reggae romántico a nosotros es reggae romántico la historia de por qué Flex usa Romantic Style es porque tengo un amigo en Chitré que es mi pueblo natal donde me crié toda la vida tengo un amigo que tenía una tienda de venta de ropas y en ese momento estaba muy de moda una marca que se llama Jamaican Style entonces siempre yo iba a comprar mi Jamaican Style el flow de Debo Marley yo iba a buscar mi camiseta Jamaican Style entonces como él sabía que yo cantaba música romántica cada vez que entraba por la tienda me decía mira quien llegó el Romantic Style por su Jamaican Style con la marca de ropa con la marca de ropa qué cosa o sea que podemos decir que Flex fue quien pulsó esa palabra de Romantic Style claro, después que pasa todo lo de Te Quiero en Panamá empezaron a adoptar el reggae romántico pasó a segundo por Romantic Style como si fuera un subgénero de ese estilo yo pensaba que eso tenía que ver lo de Romantic Style tenía que ver por tu gusto porque me diera la tarea de estudiarte yo pensaba que era por tu gusto por Leodan los terrícolas tiene que ver mucho porque al final el compa cada vez que me veía siempre yo entraba a la tienda tarareando alguna canción romántica y el compa ya sabía por eso me decía mira quien llegó ahí el Romantic Style es que en verdad yo jamás me imaginé que de ahí saliera Romantic Style porque es que cada cosa tiene una historia cada uno y qué bueno que estamos documentando esto porque después yo escuché muchos artistas diciendo eso de Romantic Style que se siente que por culpa tuya haya una división en la música que se llama Romantic Style cómo te sientes con eso no yo no yo lo compable no fuiste responsable fuiste responsable ahora yo quiero ir un poquito a la guilladera tú sabes que en Puerto Rico el género urbano es bien competitivo o sea hasta los artistas que dicen no yo soy el más duro no yo soy el más duro Panamá tiene varios exponentes que dieron duro yo sé que tú eres bien humilde pero quiero hacerte esta pregunta y quiero que me las contestes tú lo más honestamente que puedas tú te sientes que eres el artista panameño que más duro ha dado no jamás uff yo respeto mucho la historia respeto mucho el mérito de cada de cada artista y sabes yo respeto mucho la historia su trayectoria sus logros para mí el artista que que para consideración te podría mencionar tres que para mí son muy importantes en mi historia musical en el reggae panameño te podría mencionar el general te podría mencionar Nando Boone y te podría mencionar a Vladimir Banista el rookie para mí habrá muchos otros artistas bueno acá no te podría mencionar otro montón de gente Edilover te podría mencionar otra gente ¿me entiendes? pero yo creo que en capítulos muy marcados de mi historia esos artistas influenciaron lo que hoy día ustedes tienen aquí que es flex claro ¿de Puerto Rico hay alguien que te haya influenciado? de Puerto Rico te puedo mencionar a Bicosí y este y el Big Boy ok ok es que todo va fluyendo demasiado brutal ¿quién para ti es el Big lo tengo aquí by the way ¿quién para ti es el Bicosí de Panamá? uy podría ser rookie wow rookie de verdad rookie tiene otra canción que me encanta de martes de galería con De La Gueto eso fue un palo aquí palo 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 ok pero yo pensaba que a lo mejor yo creía que tu respuesta iba a ser que el Bicosí de Panamá lo podrías considerar el general no no ok no porque el general lo que pasa que en en sonidos en lo que representa cada artista y en los fundamentos de lo que para nosotros el panameño en el reggae significa o sea el Panamá el general y Nando Bun son como los papás ¿entiendes? son como los papás pero si yo si yo marco la historia en algo lírico algo que que cambió le tengo que decir al rookie que duro cuestión de contenido contenido letra porque yo respeto a Bico porque Bico es el lápiz el filósofo respeto al rookie porque era el lápiz ya entiendes ya ya como como ves ahora mismo el estado verdad de los artistas en Panamá a nivel o sea en un plano mundial como tú ves la posición de Panamá o sea estás contento con lo que está pasando piensas que podría haber tal vez más exportación de música de parte de Panamá como tú ves el panorama obviamente en un momento dado Ferdi para añadirle a tu pregunta en Puerto Rico los panameños estaban prendidos aquí estaba Macano sonando aquí estaba Rookie sonando aquí estaba Flex sonando aquí estaba Eddie Lover sonando ahí le añadimos que también todavía sin hablar de las leyendas que siempre aquí como que hemos respetado las leyendas Nando Boom y toda esta gente ahora contestando la pregunta fíjate yo creo que yo creo que Panamá jugó muerto como decimos nosotros en el momento en que el capítulo de Panamá se estaba abriendo todo lo que ustedes acaban de mencionar que que dijeron los artistas en ese momento se dejó hacer esa música en Panamá lo que afuera estaba rompiendo que debería ser como un espejo o que la gente dijera yo quiero hacer eso para salir en Panamá lo dejamos hacer abandonaron el sonido es una muy buena pregunta que yo me hago hasta el sol de hoy porque ese era el sonido ganador hasta la generación de Flex llegó el Romantic Style en Panamá ¿y después llegó qué? no sé porque también estoy tratando de descifrar qué sonido tiene Panamá porque Panamá hoy día si yo como productor musical quisiera identificar lo que hacen te tendría que decir que hacen como un dancehall R&B Hip Hop wow pero una cosa súper rara que no es bailable no es comercial y que a nivel a nivel lírico no es competitivo ¿sabes? es muy local yo siempre digo a mis compañeros que es una lástima que nosotros forjamos un camino bien chévere mira que mencionaron a Eddie Lover a Macano que estábamos siendo un romanticista el que estaba cruzando barreras por la panamá y de pronto lo dejaron hacer ¿por qué? ¿por qué razón? ¿sabes? en Puerto Rico cuando el reggaetón empezó a tener un auge que hasta el sol de hoy siento que también se ha ido perdiendo ¿sabes? ese push up que tenía el reggaetonero puertorriqueño como se dejó como de hacer la esencia tú sabes que hace poco estaba escuchando un productor chileno haciendo el reggaetón que se hacía en Puerto Rico el de Nelson el de Blas ese de Blas nada más con Elvita no sé por qué nos pasó eso tengo una pregunta bien importante ya que estamos hablando de este tema de este tema y así me gustan a mí dispara dale zumba yo sé por dónde tú vas tú sabes por dónde voy vamos para allá flex te pregunto viendo el andamiaje de cómo se ha ido montando la música y desde tu punto de vista como productor musical que has visto cómo se ha desarrollado usando al principio lo que es el founder lo que son los covers del reggae de Jamaica y el dancehall convirtiéndolo en reggae en español viendo la evolución en Puerto Rico de lo que se empezó a hacer como reggaetón ¿cuándo tú crees que es el momento exacto en la historia que tú puedes decir ok, con esta producción es que se define el sonido de Puerto Rico de lo que es reggaetón ¿con qué producción? ¿con qué artista? te voy a bueno, hay varios pero te voy a mencionar dos que para mi consideración movieron el hilo de lo que hoy día representa reggaetón para nosotros los latinoamericanos fuera de Puerto Rico muy bien cuando sale Yankee con la gasolina y cuando sale Wisin y Yandel con Rakata eso es lo que tú entiendes como productor que es el sonido esos dos temas que te puedo mencionar que vienen en mi cabeza que cuando yo era DJ dije wow, esto es otra cosa ¿entiendes? porque si bien es cierto Puerto Rico y Panamá estaban haciendo Pouda están haciendo Dembow acelerado acelerado todavía como que no definías quién era Puerto Rico quién era Panamá como que ¿sabes? pero cuando salen esos artistas con esos temas que te estoy mencionando rompieron el esquema y dijimos eso es reggaetón ahí lo marcaron como productor ¿qué fue el sonido en sí? ya que dijiste esos temas ¿qué es el concepto como productor que tú dices es reggaetón por X o Y cosas musicalmente? los sintéticos que usaban en el reggaetón fue porque por ejemplo en el reggae que nosotros hacemos en Panamá es muy prioritario el ska y el bajo jamaiquino siempre puede estar el dancehall el dembow el roots pero siempre el ska el ska va a estar marcado ahí siempre pero cuando salió el reggaetón estaba la base rítmica del dembow pero sonidos sintetizadores y esto que cambiaron el esquema de que hasta lo bajo eran largos y marcado eran diferentes viste esto que tú acabas de decir que malo que no está Pregator aquí eso que tú acabas de decir es una discusión Flex en este panel aquí en esta mesa que siempre decimos por lo menos yo y Mikey y Ardo y yo creo que Ferdy también yo creo que lo único que está en contra es Pregator decimos que el sonido que marcó en sí lo que es reggaetón como una identidad musical de Puerto Rico fue ese momento más o menos los DJ Blast cuando se empezaron a usar esos sintetizadores los strings este tipo de melodía porque mientras tanto lo otro se tiene que considerar como un dance world o un reggae en español porque es el sonido de lo que es el Pounder el Ripe Fruit Beat todo lo demás mezclado con lo que es el típico dance world ya luego de ahí pues entra otro color claro ok pero Flex entiende ah y otra cosa perdón que me interrumpe también en Panamá nosotros utilizamos la base rítmica de principio a fin la misma Puerto Rico cambió usaban un pedacito de boda usaban un pedacito de dembow usaban un ramayama un poquito sabes en toda la canción le metían hasta hip hop hasta llegar a meterle acá bachata y claro como productor como productor yo me imagino que se están metiendo estos tipos nosotros hicimos merengue con reggaetón salsa con reggaetón bachata con reggaetón merenguetón salsatón bachatón no 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 una locura entonces los cambios los cambios de percusión con el con los golpes el ah los redobles esa vaina era otra cosa entiende y eso venía en el reggaetón son los redobles de mercenario redobles de Rafi ok y según según un panameño como Flex este artista ícono como tú entiendes que es según Flex cuál es la historia de la evolución del reggaetón como tú lo ves uy la historia de la evolución del reggaetón bueno yo creo que cuando ya empiezan a hacerse más pop porque el reggaetón como decía anteriormente te ponía a bailar nada más con el beat entiendes pero ya llegó a ponerse un poquito más su que era lo que creo que trataba de decir el chombo en el momento claro ese reggaetón característico lo que pasa que como te mencionaba el fundamento de nuestro reggaetón español eso tiene que estar para que sea reggaetón español obligado ¿entiendes? igual que el romantista él tiene que estar eso pero si no tiene eso es donde el chombo decía es que están haciendo otra cosa no lo que tú me vendiste entonces ahí es donde tienes que analizar wow ok ¿qué fue lo que vendimos? ok lo que vendimos que es lo que te estoy diciendo que en Chile están haciendo Chile copia a Puerto Rico de una manera evolutiva agarrando los extractos de que bueno acá estas piezas tienen estas dos piezas vamos a ponerlo amarillito pero tiene que tener las tres piezas y eso es lo que está haciendo ellos yo lo he escuchado muchas veces de Chile que digo wow pero como como Puerto Rico dejó eso ¿entiendes? pero nosotros en la evolución musical como productores siempre tratamos de evolucionar claro en el evolucionar tenemos que dejar cosas atrás para que cambiemos yo creo que eso fue lo que pasó en Puerto Rico ¿sabes? que como a Panamá le pasó evolucionamos tanto que dejamos atrás nuestra raíz nuestra esencia esencia de una u otra manera aunque la base rítmica esté ahí los coloretes los decorativos que tenía inicialmente se los quitamos por ponerle otros decoros eso me llega perdóname Mikey eso me lleva a pensar porque el cambio repentino del nombre de reggaetón a música urbana y eso nunca se debió permitir ¿sabes? cuando vimos la puna que pasó de que los Grammys creo que se pusieron los artistas ¿sabes? lo que pasa es que nosotros mismos lo permitimos cada género tiene su baluarte no puedes meternos a todos en una misma paila y decir se llama género urbano hip hop reggaetón danza ¿cómo nos va a meter a todos ahí? ¿cómo vas a poner a Shakira contra como vas a poner a Shakira contra Nando Boom por decir no es no es compatible no vas a poder analizar que esto pasó y que va a ser una competencia legal ¿entiendes? entonces creo que en ese momento nosotros como como marca de un género debemos salir a defender que no se llama así se llama asá esto es reggaetón esto es hip hop esto es danzol esto es reggae no me vengas a decir urbano eso le da una puerta para poder como digo yo usurpar premios que a lo mejor te toquen a ti exactamente ok esto está bien bueno yo no sé si ustedes lo están disfrutando esto está bien bueno dale like suscríbete suscríbete ok porque ustedes los artistas de Panamá nunca colaboraron y crearon piezas como somos de calle somos de calle remix llegamos a la disco mayor que yo que by the way te quiero preguntar algo antes que me conteste esa pregunta que tienes un tema tienes un tema que yo pienso que fue que te influyó mayor que yo vamos a hablar de eso ya mismo pero primero contéstame la la pregunta que te dice de por qué no tenemos un tema como el rookie flex y esto como colaboraciones entre los mismos panameños que a lo mejor eso lo hubiese dado como nos dio a nosotros más fuerza lo que pasa es que el panameño en ese sentir es bastante orgulloso si ustedes lo hicieron ellos no lo van a hacer para que no digan que se copiaron el panameño es así entonces si si Puerto Rico hizo algo se adelantó y lo hizo Panamá no lo va a hacer y no es porque no lo quiera hacer o no tenga para hacerlo orgullo orgullo de hecho ahí el artista que te diga a ti no voy a colaborar contigo frenteado te lo dicen frenteado no tan ni que no que estés pegado que estés pegado no voy a colaborar contigo no te necesito no te necesito crees que esa que eso hubiera sido una gran diferencia en el género en Panamá claro la colaboración entre ustedes mismos allá el orgullo es lo que ha hecho flaquear el género de Panamá toda la vida wow tú sabes cuántas a cuántos artistas que no me dejan mentir tanto mi jefa como mi esposa que yo le he tocado la puerta vamos a colaborar y es como tratar de hey compa vamos a grabar vamos para el estudio vamos a amarrarlo para que vaya para el estudio porque es difícil que un artista que según él tiene un ego muy personal de que yo no yo no quiero colaborar con Mikey no yo no quiero colaborar no lo va a hacer y por más que tú le empujes le toques yo creo que ese ha sido nuestro talón de Aquiles sin embargo los artistas de Puerto Rico entendieron el negocio la pensión de que tenían un hueco brutal incluso grabaron muchas veces grabaron hasta videos juntos sin llevarse sin llevarse lo único de esa manera que él se mantenga allá yo me mantengo acá pero vamos a hacer esto porque esto es negocio pero los panameños olviden del negocio es que no lo voy a hacer y más allá de eso la música es más grande que una sola persona claro yo soy de los artistas que a mí me gusta colaborar porque como artista y como productora me gusta aprender ¿sabes? uno se mete en un estudio yo me acuerdo cuando me metía en el estudio a grabar con otros artistas me fijaba mucho había un artista hay un artista panameño se llama Almirante en ese momento él era el monstruo de los armónicos ese hombre tiraba una línea y ¿sabes? vamos a grabar el armónico el tipo tenía como que el oído listo y que melodía vamos a hacer una tercera ¿cómo hace este tipo? y yo me puse a eso agarraba canciones me gusta mucho Cristina Aguilera empezaba canciones de Cristina Aguilera aunque no entendía en inglés nada para no decir otra palabra me ponía a atarar ahí los flows que podían ser los armónicos y hasta el sol de hoy eso me sirvió a mí en mi carrera para decorar mis canciones con los armónicos que en ese momento yo no hacía ¿me entiendes? pero aprendí mucho en el estudio es lo que digo me acuerdo cuando me metí al estudio con Belinda a hacer el ritmo de Te Quiero aprendí cómo es que ellos hacen en el tema pop para sacar melodía para hacer el flow muy diferente al urbano y eso me llevaron mi diploma y me gradué rápido eso fue en el momento que estuviste con EMI y Televisa ¿verdad? con EMI y Televisa cuéntame ya que llegamos a eso ahí con EMI y Televisa ¿por qué ellos teniendo a un artista súper talentoso como eres tú ahora mismo ¿verdad? ¿por qué ellos decidieron bloquear a su propio artista? uf porque yo todavía no entiendo en el mejor momento de tu carrera en el peak bueno eso fueron reuniones y reuniones reclamando exactamente lo que acabas de mencionar porque estábamos top en ese momento estábamos top yo creo que dímese perdón dímese te vas con él era la canción que estaba top de Flex en ese momento y reclamaba por qué los discos no estaban cuando íbamos a hacer las firmas de autógrafo cuando íbamos a hacer los interviews con los fans por qué los discos no estaban la disquera simple y llanamente no lo distribuyó no los mandó no por qué pasó esto entonces empezamos a hacer los reclamos debido porque si bien es cierto Flex en ese momento era una figura muy 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 fuerte entonces empezamos a tocar puerta me acuerdo que vine a Puerto Rico y conversé con Yankee en ese momento en que me pagó una premiación no recuerdo cuál y me reuní con Yankee y le dije Yankee vamos a hacer una colaboración me dijo sí sí vamos a trabajarla con Predi me acuerdo y al final cuando conseguimos esto la disquera nunca me la aprobó en el mejor momento nunca me aprobó eso y así te puedo mencionar un montón de colaboraciones que yo personalmente no era que ellos movían algo yo conseguía a los amigos los compañeros en los premios en las reuniones mira vamos a hacer esto dale y la disquera nunca los aprobaba nunca los aprobaba entonces son cosas como que nos estaban ya golpeando y ¿sabe qué? quiero la liberación ¿cuánto tiempo te tomó ese release? ese release para que me dieran el release pasaron 6 años 6 años de carrera que técnicamente hasta el sol de hoy mucha gente que me va a ver esta entrevista va a decir pero ah está vivo muchos pensaron que te habías de hecho muchos pensaron que era que te habías quitado de la música para mucha gente yo me quité de la música pero ¿cuál es tu panorama? ¿por qué tú entiendes que eso ocurrió? tú tienes que de más o menos como artista ¿verdad? como que no sé yo creo que en la transición lo que pasa es que yo estaba en una disquera que era de Televisa Televisa decide romper lazos de disquera y simplemente nos agarró los catálogos y nos los tiró a Emi entonces creo que Emi siendo en ese momento una desconocedora del movimiento urbano que se estaba dando no supo cómo trabajar la marca o el género entonces decidió ¿sabes qué? guarda esto acá no sé cómo se hace esa vaina deja eso ahí entonces ahí fue donde yo siento que pasó eso porque antes de eso yo estaba boom 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 con Televisa ¿sabes? sí me acuerdo que hasta el tema lo ponían en novela y todo todo entonces cuando ya ellos se desligan de eso y nos mandan para allá ahí empezó la película de terror te pregunto Flex esos seis años psicológicamente estando en tu mejor momento artístico en la cúspide arriba ¿cómo pudiste lidiar con tener seis años sin poder hacer música en contra de tu voluntad? algo que te apasiona tanto bueno yo creo que yo me mudé de México porque en ese tiempo vivía en México mi disquera todo el equipo estaba en México nosotros nos mudamos de México porque ya ni show podíamos hacer en el territorio mexicano tanto el bloqueo que me pusieron que ya los empresarios empezaron no ¿qué es esto? entonces nosotros regresamos a Panamá fueron tiempos muy difíciles fue un año muy muy difíciles primero recuerdo que yo lloraba mucho impotente con rabia deprimido ¿sabes? yo creo que que fue un momento muy trágico para mi vida personal personal y profesional yo le doy gracias a Dios porque tengo un equipo de trabajo muy muy familia no lo puedo decir de otra manera que a pesar de que las cosas no estaban saliendo bien como estaban al principio siguieron dándole vamos a darle vamos a hacer esto vamos a hacer los otros está bien no podemos hacer música pero podemos hacer conciertos podemos regalar discos podemos hacer esto los otros vamos a seguir produciendo y ahí me entusiasmé de nuevo oíamos la música me metí para el estudio empezamos a crear canciones todavía no estaba la era digital ya me voy con eso ¿sabes? todavía no estaba la era digital entonces había que imprimir discos sacar sencillos y regalarlos a los casi dos años y cacho de habernos pugnado con la disquera y que seguía el litigio entre abogados y aquí y para acá llegó una conversación donde ellos nos piden a nosotros ok ¿quieres el release? danos un disco danos un disco completo y se acabó la liberación me fui con predicadora a trabajar el disco empezamos a trabajar el disco hicimos el disco y entregamos el disco con nuestro bolsillo nosotros nos fuimos a hacer promoción de ese disco somos pérdidas ahí México Estados Unidos Centro Sudamérica hacer promoción de un disco que ellos ni a las tiendas sacaron ¿sabes? fue deprimente entonces nos sale una gira en Europa y Sudamérica entonces nos pusimos ¿sabes qué? vamos a hacer viajes de escuela aquí como imprimir disco como antes regaladera y así hicimos para mantenernos vigentes por lo menos en los fans que iban a los conciertos ¿sabes? que eran fans de siempre y así sobrevivió Flex los seis años hasta el 2017 que fue cuando ya finalmente soy libre pero esa historia que tú estás contando es bien es bien penosa es fuerte me imagino la frustración que tuviste que haber pasado todos esos años pero más me quiero imaginar cuando entró este animalito como se llama Instagram Facebook y demás lo odié lo odié ¿qué pasó cuando tú trataste de poner un story una fotito con tu canción de fondo y al ver que esos seis años te tenían bloqueado y tú no podías utilizar tu propio contenido en tus redes ¿qué se siente tener éxitos mundiales sin poder utilizar sin poder utilizar tu creación? eso está eso está cabrón ahí me anda a quitarte los teléfonos y puso uno de ¿cómo fue esa experiencia Flex? porque me imagino que tú contento ok llegó el Instagram voy a hacer conexión directa con mi público con mi público voy a bueno la primera impresión que tuvimos nosotros fue YouTube la primera porque ahí tú subías conciertos cuando yo subía mis conciertos siempre subía mis conciertos y de pronto copyright 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 y desaparecían los videos pero por qué si eso es un video de un concierto la gente cantando pero en vivo ¿sabe? después Instagram Facebook copyright 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 ahí desaparecían las publicaciones de la nada así pam yo nunca pude por temas legales es súper duro porque yo nunca pude por temas legales decirle a los fans de alguna manera en Facebook era lo que más fuerte antes que estuviera Instagram ¿sabe? Facebook era como la red social más fuerte en ese momento decirle a los fans ¿saben qué? estoy bloqueado por esto me está pasando esto no podía hacerlo por temas legales claro entonces me tocó guardar silencio y esperar que el litigio terminara para poder decirle al mundo Flex estuvo bloqueado Flex pasó esto la disquera hizo esto y ver y ver de momento y ver como todo el mundo está emergiendo a eso voy en ese periodo del 2017 2018 no me quiero equivocar de fecha yo sé que ya 2018 2019 nace un fenómeno como como Sech ¿qué opina entonces Flex de Sech porque tú acabaste de contar y tú estás bloqueado por esto eso está fuerte oíste no 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 era era deprimente oíste todas las personas que a mi alrededor estuvieron yo le doy la gracia porque ¿sabes? nunca fue fácil ver como todos emergían y lo lograban hacer y yo impotente sin poder hacer nada porque no podía hacer nada sabiendo que tenías la capacidad porque lo habías hecho ya y hay una pregunta que a mí se me ocurre ¿qué hiciste para mantenerte lejos de las drogas brother? es válido porque está fuerte o de comer yo en mi humilde hogar agarré y monté mi estudio no como en la computadora esa un poquito menos un poquito menos pero monté mi estudio tenía todos los recursos y también ya el conocimiento y nada agarré el estudio como una manera de desahogarme escribí mil canciones hermano canciones canciones que no han salido todavía y están metidos en el estudio y eso me ayudó a desahogarme tu terapia era mi terapia si botaste el golpe así canción 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 y eso también ¿sabes qué? ¿qué me ayudó? a no quedarme en la escritura no quedarme en la evolución que estaba teniendo el género hasta el sol de hoy mis compañeros me lo dicen como tú evolucionaste lo que pasa es que yo nunca me quedé aunque la gente no me escuchaba yo si estaba en el estudio estaba ahí dándole pa 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 Sech Sech llega a la vida de los panameños él cambió totalmente su estructura creo que lo que cantaba Sech en Panamá si se hubiese seguido haciendo Sech hubiera estado en Panamá siendo que es el mecanismo musical que te estoy diciendo que es algo raro ¿sabes? pero él él fue muy inteligente porque Sech al igual que yo es productor entonces él sabe la mecánica de dónde cambiar las cartas dónde poner aquí dónde poner allá qué funciona aquí qué funciona allá porque es productor entonces Sech lo supo hacer una visión totalmente y es un chamaquito que desde su primera canción ha ido cambiando evolucionando 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 y ha colaborado con mucha gente grande que si a mí la disquera me hubiera dado la chance fuera del parque como a eso Sech ha colaborado con Dary Yankee este tipo con Yandelo con tu archienemigo Daryl que es mi hermano con muchos a la discoteca como que se dice everybody go a la discoteca entonces de momento vimos que Flex solamente tuvo dos colaboraciones con los puertorriqueños que fue Alex y Pido que estuvieron ayer aquí que estuvieron ayer aquí y Parruco sí 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 porque porque entonces como Sech entonces pudo colaborar con tantos artistas pudo irse al mainstream pudo coronar como decimos nosotros y ojo ya mismo entramos ahí pero vamos a terminar la pregunta porque entonces Flex no pudo al igual que Sech hacer colaboraciones con los puertorriqueños que by the way hace tiempo Sech también está un poquito este en baja que a lo mejor le está pasando lo mismo que a Flex en sus tiempos no sé digo yo esperamos que no esperamos que no pero ahora sí ok fíjate porque colaboramos solo con Farru y con Alex y Pido con Farru Farru era fanático mío full oíste yo me invitó su manager en ese momento a un concierto de Farru en una discoteca en Panamá y yo fui para allá y lo conocí Carlos no sé qué mucho gusto este y ahí quedamos hermano cuando hacemos una colaboración y yo dale vamos a hacer una colaboración cuando tú quieras vamos para el estudio y metemos mano yo no tenía más que hacer música y me dice dale dale resulta ser que dos semanas después que se dio ese concierto ellos iban creo que para Colombia y perdió el equipo perdieron el vuelo perdieron el vuelo y se quedaron en Panamá y me llaman el manager hermano vamos a estar nueve horas en Panamá hermano dime si hubieras tenido ahí si hubieras podido ir nueve horas en Panamá hermano mira que que podemos hacer llámate a predi vamos a hacer yo dale llame a predicador suena tempranito en la mañana cinco o seis de la mañana yo predi tempranito tempranito cinco o seis de la mañana cinco o seis de la mañana en verdad y yo mano tengo a Farruko en el aeropuerto no sé si quieras para que prendas el estudio vamos a grabar algo el mando si 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 de una vez vamos ya papi predi se puso de una yo vale voy para allá hermano le dije las coordenadas del manager de Farru y caímos en el estudio de predi y así grabamos alegras mi vida lo principal que dijo predicador que me quedo con eso es que quiero sacarte a ti quiero sacarte a ti de tu zona de confort vamos no vamos a hacer ni reggaetón ni vamos a ser romantistas vamos a hacer soca 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 la base rítmica esto está bueno se fueron con el son de soca carnaval venezolano por ir para abajo wow eso fue una experiencia super loca y nada yo creo que después de ahí cuando estaba en ese momento que llama a Alexifido para colaborar nosotros todavía estamos justamente en un punto de litigio bastante fuerte todavía bastante fuerte lo del litigio y si le hicimos la salvedad mira puede que pase un bloqueo de la canción porque la disquera puede ser que interponga una queja pero es que la disquera está viendo que el pana está buscando sus colaboraciones y hoxeando sus colaboraciones que eso es sinónimo a plata y más farrún ese tiempo estaba entonces nada yo le digo al equipo mi equipo le dice a ellos que no tienen un problema así no importa vamos 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 a grabar bueno vamos vamos a Puerto Rico nos venimos para acá ellos nos pusieron aquí tres días tres o cuatro días yo llegué al estudio un día como hoy llegué al estudio estábamos ahí en el estudio de Looney Fido ya tenía bastante la maqueta Fido es un crack tenía la maqueta bastante armada pero faltaba el coro mayor ok está en línea mayor para arriba vamos a prender el micrófono dime dónde estás que quiero amarte que quiero amor el comba el comba me dijo que ya sin autotune caballo y estos micrófonos no tienen autotune no tienen autotune no y son pocos los que se atreven a hacer eso entonces tú eres un peligro porque todo lo que tú haces que esa canción fue nominada para premios también sí también tú lo que tienes que hacer es cerrarte un estudio a tararear eso contesta a tu pregunta la que le hiciste ayer a Alexis y Fido que todos los artistas que colaboran con Alexis y Fido lo reta lo reta Alexis y Fido específicamente que es el productor del dúo lleva a sus colaboraciones a este próximo porque tú te escuchas lo dijo ayer tú eres una bestia por sí pero con Alexis y Fido específicamente lo fue duro esto es lo bueno de este podcast base y fundamento que un artista viene cuenta una historia y otro la valida y aprovechamos para que la gente después de esta entrevista abra otras pestañas o después de esta le dé a la entrevista a Alexis y Fido para que entienda de lo que estamos hablando bueno entonces en el estudio me acuerdo que a Alexis si le faltaba su línea pero él decía no yo quiero esperar que tire Flex si el caballo de una vez empezó baby me tienes en el olvido que hasta hace un par baby me tienes en el olvido que hasta hace un par de meses llevo soñando contigo incluso quisiera volver a tener otra noche contigo pero después le ha dicho palo 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 que duro ahí si sentiste que era un palo cuando esto estaba de una esto no es que te quiero esto es un palo ya lo estaba claro oye Flex 2024 hemos llevado tu historia desde los comienzos este post tú un post no chico que pasa no te vayas para allá todavía hay un tema todavía no me voy no 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 que te dije ahorita que te dije hay una pregunta que yo creo que te influyó mayor que yo hay un tema de Flex que se llama escápate yo lo siento bien parecido o no parecido tiene la esencia de mayor que yo o no o yo o no o no real no 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 bueno lo que pasa es que tú lo dices por la línea rítmica del beat y eso quizás el productor DJ MC del salvador un productor salvadoreño se pudo haber influenciado de pero cuando él me presentó el beat yo simplemente le metí a lo que estaba ahí pero él se pudo haber influenciado yo realmente no yo agarré tú 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 yo yo le tiré ya porque por ejemplo la parte del rap de la canción aunque pareciera que fuera como de acá fue un amigo mío Don Mafia que es dominicano y escribió esa parte vamos un día solito al flow yo no podía tirar ese yo te la puedo cantar pero no 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 me salía el flow si él tenía ese delivery pero no 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 fíjate que mayor que yo en ese momento no yo creo que fue más del lado del productor y tendría que preguntarle a MC ok ok y te pregunto te pregunto si tú fueras a llevar a cancha un cuadro regular para ganar el partido para no fallar a que 5 artistas de Panamá tú llegarías a cancha cuál sería tu cuadro estelar si hablamos de un equipazo o sea yo no voy a perder con este equipo cuáles son 5 artistas 5 5 yo sé que obvio y el sexto hombre por eso la pregunta es difícil porque yo sé que Panamá se nutre de muchos artistas con bozarrones increíbles pero tienen 5 es más y me da un sexto hombre me da un sexto hombre como el Sarenbo Cafu Anton Aldo Ranks el rookie le tiro a ay 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 llevo tres balas eso 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 del lado romantista te voy a tirar a un padre te voy a tirar a Eddie Lover te voy a tirar a Eddie Lover que es un otro te voy a tirar a Flex eso es eso es te voy a tirar a Latin Fresh Latin Fresh y Flex eso dice mucho de Flex eso dice mucho de ti que duro entonces no quiero que se me escape que me he hablado en varias ocasiones de Predicador y Predicador también en Puerto Rico produjo grandes éxitos este tipo un caballote ahora tú crees que Predicador viene siendo como el Looney Tunes de Panamá si totalmente ese fue que cambió el la atmósfera del reggae en español lo evolucionó Predicador después de lo que pasa es que hay te tendría que por capítulos pero realmente el primero fue Di Blasio ok Di Blasio que Predicador se inspiró en Di Blasio para ser producer y Predicador evolucionó posteriormente la siguiente generación un duro si y esa es la si vemos la historia de Puerto Rico de reggaetón él me está hablando como si fuera Blas Doniton Noriega a veces el orden cronológico de Panamá hay algo en paralelo ahí si hay algo ok ok ahora si 2024 2024 ya se hizo el bloqueo gracias a Dios gracias a Dios hermano quien sería ese artista que tu ves en el 2024 de no tiene que ser de Panamá no tiene que ser de Puerto Rico tiene que ser el artista que tu ves que sería el flex del 2024 que tu lo ves y tu digas ese soy yo oh my god tiene que ser un emergente hacia lo de la nada wow uff wow que preguntón en verdad eh por decir alguien te podría mencionar a Rauw Alejandro Rauw Alejandro oh que porque que es lo que tu ves en el que tu dices ese soy yo yo veo a a Rauw con un color de lo que pasa es que yo estudio mucho la parte de los flow el estilo yo creo que Rauw tiene una una influencia musical muy muy diferente que lo de los otros artistas no sé si es muy pop si es muy latina si es muy urbana pero lo lo bien cierto es que Rauw denota un flow muy diferente sabes y que tu dices tu escuchas y dices ese Rauw tiene su propia identidad de artista tu lo ves como solo solo ahorita no te puedo mencionar otro otro montón de artistas que sea Rauw es como es como y creo que estás dando en el punto porque su influencia como tu dices está bien marcada que es distinta incluso lo que él siempre quiso hacer fue artista pop él utilizó el reggaetón verdad o el track como un mecanismo para llegar a un estatus pero lo que él siempre quiso hacer fue artista pop claro eso va ahí creo que está dista en el clavo en cuanto a lo de sus influencias siendo diferente definitivo ahora a mí me gusta hacer esta pregunta porque ya que estamos hablando de influencia todos obviamente tenemos una influencia musical y siempre hay como que un tema que cuando suena hay que cantarlo o sea tú tienes que cantarlo que no sea tuyo hay un tema que tú lo escuchas y tú lo tienes que cantar cuál es ese tema que puedes cantar te voy a dar lo que piensas tú voy a dar el ejemplo en estos días Ferdi se fue viral cantando el verso de Yankee de Llegamos a la Disco lo cantó aquí por un debate que teníamos y se fue a un millón y pico un millón sobrepasó el millón de reproducciones lo cantó mejor que Yankee lo cantó mejor que Yankee él siempre le pregunta a los artistas qué tema tú puedes interpretar cantar de otro artista que te sepa que es el tuyo que cuando tú entras a la disco tú dices esa es mi canción oh my god bueno fíjate wow ay Yankee sigue bailando podría ser podría ser bueno yo voy a cantar la que a mí me gusta que es una canción de Nando Boom cuando yo tenía recién tenía como seis años está bueno y yo iba en un autobús para un paseo con mi familia y sale Nando Boom con un tema nuevo estaba tema nuevo de Nando Boom yo cuando escuché esa canción empecé a escuchar la música de Nando Boom en ese momento es un tema que dice así sabes mi amor solo pienso en ti eres la única en mi corazón es que no puedo dejar de amarte sabes que te quiero si te vas que te vaya bien busca a alguien que te trate bien y no seas una mala niña amor esa canción es una canción duro el maestro Nando Boom honor a quien honor merece definitivamente que bueno que escogiste una canción de una leyenda de Panamá ahora bien que dura esta entrevista que difícil me la pusiste diablo que difícil me la pusiste loco me imaginé a Flex en el momento digo haciendo alusión para hacer un chiste en el momento más oscuro cuando estaba pasando el revuelo de la disquera en box el pelú con un bol de mantecado cantando esa canción de Nando Boom con un tazón de helado y de chocolate y tiene que ser de chocolate de chocolate ahora bien con quien se quedó Moldiopla por colaborar en ese proceso que estaba bloqueado uff con Yankee con Wisin Andel para mí eran como como fusión evolutiva no sé de lo que yo estaba haciendo porque eran unos caballos que estaban metiéndole pero muy duro y sabes ellos también admiraban lo que yo estaba haciendo entonces era como romper ese esquema y hacer una una cosa como te digo voy a voy a matar con Don con Don Omar tú sabes que en Panamá cuando pasó todo lo de Romantic Style todo el mundo me decía graba con Don Omar graba con Don Omar hubiese sido buenísimo pero creo que Don Omar en ese momento o no sé que tenía un problema no sé pero nos tampoco se dio nunca podemos ubicar eso pero una vez en París cuando estábamos en París Francia había un tema mío que se llama Te invito al Woy y Don era muy amigo de la promotora mía en Francia entonces le dice me gusta ese tema vamos a hacerle remix yo como un barba mentir lastimosamente no se dio por todo lo que estaba pasando en temas legales pero wow hubiera sido un sueño hecho realidad Don Omar y Flex sabes que el día de hoy cuando el el bocito aquí nos dice que vamos a tenerte en entrevistas yo a mí me gusta hacer mucho test en mis redes sociales y yo te voy a enseñar este test y yo quiero que tú veas la pregunta que yo le hice a mis seguidores que dice ahí que dice ahí que dice que la gente sepa ¿cuál artista panameño se puede considerar el equivalente a Don Omar Flex lo acabas de contestar porque eso es lo que me han dicho todos mis seguidores Flex tú entiendes que es el equivalente de Omar wow es un honor sabes porque también es una leyenda es una leyenda y es romántico Don siempre le metía a los románticos aunque a veces le metía a calle sabes pero pero siempre pues fíjate esa pregunta la tuve hoy en mis redes y la mayoría de las personas dijeron que era Flex y de hecho yo cuando venía escuchando la música tuya yo que te llamé ¿verdad Mike? que te dije ese es el Don Omar de Panamá definitivamente definitivamente y es real y así que créete lo que es real ahora bien vamos por un disparo que Predator no está casi siempre Predator es el que se tira el dispara vamos a hacerle un hola Predator ya que no está hoy y a Aldo que falta también en el panel shout out a ambos que están en otros compromisos ahora bien dispara esta dinámica donde te mencionamos algo y tú sabes y dispara lo primero que venga está ready ¿se puede? sí ok vamos con Macano Semicompas Macano iniciamos en el mismo tiempo y hasta el sol de hoy somos grandes amigos Japanese es un maestro también dentro del dancehall muy respetado y lo quiero mucho como amigo Latin Fresh es un duro en hip hop admiro mucho a Latin Fresh porque es un artista muy versátil versatilidad sí total ok el general esa es nuestra bandera el reconocimiento del rey en español afuera de Panamá Aldo Ranks esa es la leyenda como que dice para mí el eslogan de Aldo va como anillo al dedo no importa la generación Aldo Ranks siempre está ahí está ahí está ahí ser vivirrasta ok Sech Sech uff representativo un tipo muy versátil muy duro el rookie maestro ese te gusta mucho yo sé que tú eres fan de rookie al igual que yo sé que viceversa Nando Boom maestro también aprecio mucho a Nando Cafu Banton es un gine es un duro Machandari uy Machandari es como el grupo la fusión más loca que ha podido hacer el el soca dance de Panamá que reventó cuando salió ese tema mano esos manes que estaban pensando es otra cosa revolucionaron el mercado totalmente totalmente ellos yo creo que ni se imaginaban como tú cuando lanzaste este quiero aquí en Puerto Rico nosotros somos bien exigentes con la música o sea que tú hayas pegote izquierdo en Puerto Rico tú tienes que darte en el pecho 30 veces y todavía en el 2024 papi yo pegué y es porque nuestro público es bien o sea aquí nosotros vemos a los artistas en la panadería nosotros vemos a los artistas haciendo fila en el banco o sea que aquí los artistas no son tan exclusivos por eso nosotros poniéndome como público como que panáticos lo veníamos hablando y yo le estaba diciendo que nos pasa igual en Panamá nos pasa muy muy similar en Panamá ese dispara me gustaría añadir una persona más pero quiero que te tomes tu tiempo esta persona no tiene que ver con el género urbano Rubén Blades Rubén Rubén es el el símbolo patrio ahorita mismo musical de Panamá y nosotros no solamente respetamos a Rubén sino que lo amamos porque él ha dejado el nombre en nuestro país musicalmente y lo sigue haciendo muy en grande nosotros amamos en Panamá a Rubén Blades es como como si fuera el escudo la bandera Rubén Blades Rubén Blades es el puertorriqueño que no nació en Puerto Rico aquí lo aman aquí lo aman aquí lo aman aquí lo aman también mucho mucho no quiero que se me quede obviamente Eddie Lover Eddie Lover ese es un dinámico un versátil un artista muy completo ¿y cuando mencionamos el que le cae mal? me gusta como fluyó este dispara porque realmente Flex no tiene pelo en la lengua Flex es Flex sabes y que bueno ojalá todos los artistas que se sientan en esta mesa sean como Flex tan orgánico tan genuino yo creo que esa es la palabra transparente y obviamente quiero finalizar en la misma línea de Rainbow en que cuando el próximo sencillo de Flex que tiene en promoción que es la que hay con tu música y también después que me conteste esa pregunta tengo que preguntarte ¿qué es éxito? ¿qué significa éxito para Flex? ok wow bueno ahorita mismo tenemos en lanzamos el álbum número 7 de Flex titulado Sonido Inmortal Sonido Inmortal porque bueno cada vez que vamos a conciertos reunión con fans siempre me dicen ay Flex es que tu música es única que tu sonido por eso le pusimos Sonido Inmortal muchas veces me van a preguntar por si no me preguntan Sonido Inmortal es el nombre del nuevo álbum de Flex el séptimo álbum ya está en todas las plataformas vayan a escucharlo de la que más le gusten y por ahí viene un nuevo sencillo todavía no lo puedo mencionar porque después no cúbrense con este álbum que ahí tienen cuántos temas ahí hay 11 temas así que tienen Flex para rato ahí ¿hay featuring ahí? no no hay featuring yo lo aplaudo yo lo aplaudo porque hace falta más álbumes que el artista esté solo yo estoy saturado de las colaboraciones ah wow tocaste un punto muy importante que a veces diciendo con amigos y gente que yo quiero ir a un concierto de un artista y yo quiero ir a ver al artista y pasa que ese artista tiene 75 colaboraciones entonces al día siguiente o a la semana siguiente va otro artista que también tiene colaboración entonces es como que repetir a los artistas o sea yo entiendo que la colaboración hoy es muy del género urbano pero yo pienso que debemos expresar nuestro arte como arte individualismo claro o sea cada uno expresar lo que uno es en una sin sin push up de nadie ¿entiendes? sino que yo soy flex y yo quiero sacar mis canciones tu esencia tu color tu magia que yo quiero colaborar obvio quiero colaborar me encanta colaborar está chilling pero a mí me gusta regalarlo a los fans siempre flex mira yo voy a decir esto no quiero que me caigan chinches no sé si ustedes están de acuerdo conmigo pero ya las colaboraciones están para mí están prostituidas ya yo una colaboración y digo ay Dios mío otra mamá otra mamá estaba hablando con J. Kille en los premios hit que gracias a Dios estuvimos este año nominados allí estuvimos con Javich en la categoría de plataforma y me encontramos a J. Kille hermano de aquí familia y yo le digo ese disquito que va a lanzar él me dice ese disquito yo le digo ese disquito que va a lanzar y me dice Mikey voy solo y yo digo ¿por qué? y él me dice porque ya es hora de que la gente tenga un disco solo de J. Kille que la gente se disfrute mi color el por qué hice esto el por qué este verso está aquí el por qué este gancho está aquí por qué el concepto por qué el concepto eso hace que tú hagas un fanbase fuerte de que me están consumiendo a mí ese es el ¿cómo se llama? el barómetro el termómetro así que bueno hay que felicitar a Flex por esa decisión claro definitivo yo lancé mi álbum solo de hecho siempre que me meto en el estudio lo que pasa es que tengo a veces muchas canciones en el estudio ya guardada como les decía entonces ¿sabe qué? esto subió en un momento una etapa de mi vida y saco las canciones y así fue Sonido Inmortal que creo que recopilé por ejemplo tengo un tema muy similar porque la gente quería canciones siempre me dicen FLE quiero canciones como las de antes quiero canciones para un dime si te vas con él es un tema mío dime, dime, dime si te vas con él tengo un tema que se llama Ay amor que es muy similar entonces para un tema como Luna di lo que la amo tengo un tema que se llama envíciame y así pues tengo similitudes de canciones pero ojo lo que quiero mostrar en este álbum es el sonido de Flex no es que voy a agarrar una canción que ya fue éxito y la voy a agarrar ahora y la voy a hacer ahora porque eso también no estás enfocado en la tendencia estás más enfocado en lo que es tu creación totalmente y creo que ahí sí estoy totalmente fuera del esquema de lo que hoy día los artistas presentan yo me salgo de mi tangente totalmente de lo que está pasando en el género yo hago lo mío y totalmente ¿qué es el éxito para Flex? wow el éxito yo creo que el éxito es cuando te sientes feliz de de lo que soñaste en tu vida lograr cuando lo logras sientes el éxito ¿sabes? cuando Flex siente el éxito cuando me paro ante miles de personas y aunque sea una canción que nació de acá de mi corazón de mi mente de mi lápiz y la gente está cantándola wow esa canción tuvo éxito porque realmente hacemos canciones con el fin que se ha perdido ¿no? es conectar la música se hizo para conectar para para tener a la gente sintiendo lo que lo que tú estás escribiendo lo que tú estás exponiendo en un arte ¿entiendes? es arte y la música hoy día se convirtió pasó de ser arte a negocio y perdimos la sensibilidad de lo que hacemos de sentirla vivirla extrañarla ¿entiendes? entonces yo puede ser que yo no estoy en los top de los artistas ¿entiendes? pero yo me siento feliz porque yo voy a los conciertos y yo veo a mi fan llorando con mis canciones yo conecté con ellos entonces me siento feliz eso es para mis éxitos no estoy top one mundial pero adivina estoy un top one mundial en el corazón de esa persona así es como se debe de medir el éxito de verdad el número uno se compra pero el número uno los corazones de la gente que admira tu música y te sigue no hay campaña que se le pueda meter a eso no en estos tiempos no hay campaña que se le pueda meter a eso no hay bots para eso no hay bots para eso en estos tiempos tú no puedes obligar a nadie a escuchar tu música no la gente la escucha porque en verdad wow eso sería un gran post por favor más música sin bots wow ahí de verdad veríamos las estadísticas ajá reales reales el corazón de la gente sería el gráfico más grande que te puede tener la industria de la música y que te puede decir como un espejo si tú de verdad estás conectando con la gente porque la gente es lo que necesita y quiere de la música por eso es que nos acordamos mucho de los tiempos pasados es porque la música te crea un momento en tu vida exacto y una vez tú tienes ese momento en tu vida por eso es que mucha gente no puede entender contra pero por qué me gusta tanto esta canción si en los 90 yo casi ni la escuchaba es que algo pasó eso también pasa con los olores hay olores que uno entra y te viajas y una vez es un momento importante sabes también que marca mucho cuando necesitas un carro nuevo y tienes que ir a Viles si mira Flex hay un dealer en Puerto Rico hay un dealer en Puerto Rico que se llama Viles aquí en pantalla sale ahora mismo el cintillo que es el dealer más grande de Puerto Rico ahí ubicado en Mall of San Juan que cuando Flex estaba en esa depresión me hubiese encantado que conociera este dealer porque lo iban a montar en un pelota de maquinón que se le va a olvidar todo lo que estaba pasando ibas a estar llorando no es lo mismo llorar el bloqueo en un Toyota que en un vehículo de Aviles en un vehículo de Aviles así que pasa ya por allí por Mall of San Juan y adquiere tu maquinón tu embarcación adquiere tu motorita tu esprit allí también tienen las de farro ya no quedan casi así que aprovecha pasa por Aviles y adquiere tu herramienta herramienta de trabajo que comerse un bowl de mantecado en un carro de Aviles no es lo mismo no es lo mismo y tampoco es lo mismo mientras tú estás llorando este ese bloqueo que estar desbloqueándolo es un stress knot no es lo mismo entra ya al garaje de D.A. Nelson D.A. Nelson Garage tu stress knot que aprovecho y le regalo este stress knot special edition este era el único que teníamos de este color así este rojo y como negro que by the way yo lo quería para mí pero se lo voy a dar a Flex así que Flex aquí te damos esto es de D.A. Nelson ¿verdad? lo que D.A. Nelson está lanzando al mercado que es este producto para la ansiedad para cuando ahora viajas de Puerto Rico a tu esposa también le tenemos un regalito de parte de D.A. Nelson así que cuando sientan calor lo traten de ignorarlo con esto le dan le dan así y puede ser que el calor se vaya y también antes que se me olvide a todas las personas que compraron casa a todas las personas que el patio está ahí que tienen la finca peluja que tienen la finca peluja el cintillo está en pantalla aprovechen y esta es la mejor compañía de Mera de landscaping aprovecha y llama los números están en pantalla personalmente son los que trabajan el patio en mi casa este chamaco es un tipo súper humilde incluso si tú estás durmiendo es por la mañana porque él llega temprano papi tú ni te das cuenta no sé qué le tiene el trimmer pero un silenciado no me digas no me digas que te taló la finquita duermido no 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 así que vuelvemos y decimos para nosotros base y fundamento es un gran honor tener a este man directo de panamá aquí en pr estamos unificando estas dos banderas panamá y puerto rico que tanta música le ha dado al mundo música dura que va directo al corazón y este esta persona que está aquí es uno de los responsables de que eso haya ocurrido así que yo en lo personal quiero darle las gracias a todo el equipo de trabajo a flex por sacar de su tiempo y sentarse aquí en base de fundamento como lo han hecho todos nuestros invitados y lo quiero decir públicamente mucha gente no valora eso mucha gente no entiende que esto es un privilegio y es un privilegio que muchas veces uno se gana ustedes saben todo lo que un artista diariamente hace con su carrera que si shooting que si videos musicales que si composiciones de temas que si eventos que si espectáculos que si viajes más todas las montañas de situaciones que los artistas tienen y que ellos saquen de su tiempo y digan voy para allá eso a mi es lo que como dice Flex para mi esto es un hit es como lanzar una canción y convertirla en hit para nosotros los podcasteros así que vuelvo y te repito Flex gracias por estar aquí gracias por tu asistencia gracias por por estar en base y fundamento y confiar en nosotros porque hay artistas también que pueden fastidiar la carrera de un artista aquí no hacemos eso definitivo y gracias por tocar ese punto y eso es un mensaje también que le vamos a enviar a todas las plataformas que están creciendo y todas las establecidas por favor así como artistas como Flex cambiaron la vuelta y dieron música buena este podcast da podcast bueno cuando se sienta un artista como Flex no tiran solamente para bochinche chismes polémicas situaciones ellos tienen grandes cosas que han hecho en su vida que que ameritan documentarla y que esa documentación que esa historia cambie vida porque eso es lo que nos hace influencers cuando influenciamos en la vida de nuestros seguidores así que Flex gracias por estar aquí gracias a ustedes por el tiempo espero que se hayan divertido que es lo importante la pasamos durita y nada desde Panamá de verdad que todo Panamá es muy contento de siempre de la música puertorriqueña de toda la música urbana urbana no no reggaetón reggaetón y nada feliz feliz de estar acá gracias por la oportunidad y bueno saludo a toda la audiencia a toda la gente mis redes sociales por si acaso y que se suscriben a tu canal de YouTube también todavía están abiertas ya están abiertas soy sí estamos en Flex Oficial esa es la red la red social de Flex Flex Oficial en todas las plataformas las que más te guste mi canal de YouTube Flex Oficial así que los quiero mucho de The Romantic Style Flow mira y dile a la gente que se suscribió a este canal también suscríbanse aquí por favor denle ahí la campanita activenla todo activo por favor y pronto viene el OnlyFan de Mikey pronto viene también pendiente ojo ojo no no reales denme un break antes de irnos recuerden el super chat el super chat vayan al super chat y a este miembro ya porque tenemos contenido exclusivo todas las entrevistas que han visto los que se hagan miembros del super chat tenemos contenido del super chat super chat le tenemos contenido exclusivo así que ya nos vemos en base y fundamento hablando de skills hablando de skills aquí en base y fundamento te voy a decir lo que tú mereces